De los correos que ya conocen el gallero, márcale huicho Nadie me lo presentó sin querer, un día nos saludamos Después me llegó el rumor y que lo vieron amarrando en los gallos Correcto, esa es su pasión y la apuesta duro es muy buen ensayo Tiene fuerte el señorón, dicen dos o tres, se parece a mayo No voy a decir su nombre, no acostumbro a meterme en problemas Lo que sí sé que es un gallo, pateador o con la pata izquierda Es un hombre afortunado, tiene en su casa puras princesas Nunca tiene descontrol, siempre bien centrados a la cabeza De la vainilla señores, es el amigo al que yo le canto Con pesar de otros detalles, tiene sus gustos que son muy caros Los derbys allá en el fresno, en un palenque con giro en mano También le gustan los trailers, son sus juguetes y tiene varios Música Y la sencilla del rancho siempre saluda con un buen gesto Sus padres se lo inculcaron, también le enseñaron el respeto Por eso y por mucho más hay que estar siempre bien agradecido Por mi familia querida, no dicen rana cuando yo brinco Hay un dolor en el alma porque ese hermano no ha aparecido Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido Le puede mucho acordarse con la esperanza de que esté vivo Siempre lo está recordando y más cuando escuche este corrido Ahí quedamos el gallero